¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Saludamos a quienes nos sintonizan en Radio 97.1 y a quienes nos ven a través de Pari en la Cota TV. Histórico crucero, Fran, fue el décimo segundo en recalar en el puerto de Arica en esta temporada 2017-2018. Con más de 200 personas, entre pasajeros y tripulantes, recaló este miércoles 14 en el puerto de Arica el histórico crucero Fram, uno de los buques más modernos de la flota Hartigruten, que está diseñado para navegar aguas polares. Cuyo nombre es igual al que utilizó el explorador noruego Frithjot Hansen y que en la actualidad aún conserva algunas piezas originales de este histórico buque. La nave, cuyo nombre quiere decir a la cabeza, tiene una capacidad para albergar a 318 pasajeros y cuenta con restaurante, cafetería y bares, sala de lectura y salón panorámicos, boutique de souvenir, lavandería, sauna, jacuzzi exterior, gimnasio, internet café, salones de conferencia y ascensores interiores. El barco también cuenta con cabinas adaptadas para personas con discapacidad. Durante su permanencia, los turistas en su mayoría alemanes visitaron el Lauca y los lugares característicos de Arica, como el centro de la ciudad, las cuevas de Anzota, el morro de Arica, humedal, entre otros. Iván Silva Focasi, gerente general interino de la empresa portuaria Arica, se refirió a la visita de este crucero. Hoy día ha recalado al puerto de Arica a las 8 de la mañana la nave de crucero Fram. Está retirándose del terminal portuario a las 7 o 8 de la noche. Hay tres buses que han partido hacia el parque Lauca y van a recorrer los Bofedal y el borde costero. Es una nave especialmente diseñada para asistir a la Antártida, a las zonas polares. Por lo tanto, viene de la Antártida, a San Antonio, ahora de Coquimbo, y parte desde Arica hacia Callao, Perú. Calificó también como muy exitosa la temporada 2017-2018, que permitirá que la región reciba 16 cruceros, siendo el Fram el décimo segundo que recada en el terminal regional. Asimismo, Silva Focasi destacó el trabajo que desarrolla la mesa de cruceros conformada por la Municipalidad de Arica, Terminal Puerto Arica, Senatur, Correos de Chile y Empresa Portuaria Arica, quien realizó la tradicional despedida al crucero con bailes típicos de la zona. El próximo crucero a recalar en el terminal regional es el Silver Explorer, que arribará el 17 de marzo a las 7 de la mañana.